Gracias a toda la gente, a todo el público que hoy nos vino a acompañar de corazón. Y bueno, pues nos vamos con esto ya. Con esto nos vamos, damas y caballeros. Mil gracias a toda la bandita cumbiambera, a toda la bandita sonidera de Nueva York que se dejó caer. La banda de New Jersey también presente hoy. Gracias de corazón en esta ocasión. Nos vamos con esto. Vamos a bailar sabroso. Dice el caballo, la cámara chambera. Vamos a bailar la nueva versión de la cumbia de los borrachitos. Vamos a bailar. Con esto nos vamos, damas y caballeros. Mil gracias. Vale. Para el amor de mi vida. A tita. De parte de ese Mendoza de San Juan de Jufa. A Tisco Puebla. Mi chamacos sonideros. Es a Solecito y el Vanillas. Y gracias de corazón, la gente de Zacatecco, Tlaxcala. Wix Nueva York. Toda la familia de Ibares, la familia Serrano, la banda de Artisco, Artisco de Los Ángeles. ¡Sale! Todos mis aijanos. Indestructibles. ¡Es amor! ¡Juber Ríos! Toda la banda de New Jesse Merida. ¡Sale! ¡Ese es Miguel O! ¡Ándame un saludo! Toda la gente de Tlaxcalita la Bella. Toda la gente de Guamanca, Tlaxcala. ¡Más mást-más máster! ¡El rey por su trono! ¡La reina por su corona! ¡Sonido Máser! Con tu voz Verona Todas las estrellas del éxito Reyes Del maldito imperio Sol Todi Castillo Príncipe Marquitos Yaditza S. Juanito Emilio Bravo Sombra USA Silver S. Smokey S. Tippi J. G. Dreamer Dice la urbe de hierro La cámara chambera Ay mamachita Bicardalito Sol Rey Vamos a bailar Para la dinastía La dinastía Marques Notices La Yeri, la Yeri, la Yeri La Yeri Y cartón de chile frito Toda la gente de Tlaxcal Toda la gente de Veracruz A ver Sonido Mendoza San Juan Tejupa Todo el esatérmico Rupel Botones Mario Ros Ana Esa y Nil Panazuri Todos los que faltaron Toda la Mendoza María Son los nuevos borrachitos Tú me sigues Yo te sigo Saludos para Freddy Campos Toda la gente Jalapesco Puebla Va a ser madrazo Verón Va a ser 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 Ya llegó Ya llegó La Tipsi La Tipsi La Tipsi La Tipsi Todas las maniáticas Aquí va a Nueva York Somos votos Pero originales Cariáticos activos Nueva York Siempre Incomparables Sonido Twins Diggio El Tom Echeto Julián Ese sonido Ortega Etopiricano Ese sonido Cumbia Latina El Cibabacho El Cibabacho La Cámara Chambera Ay mamá Lo dice La Tipsi 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 Damas y caballeros Llegamos al punto final De este programa Uno y dos y tres Maldito Mascota Sonido Jensi El Impresionante Aunque lo digan Aunque ladren los perros Otra vez Santa María Coronango Puro Lucky Star Brighton Beach Toda la raza Loca presente Damas y caballeros Rangel Donde anda por ahí Llegamos al punto final De este programa Ya nos vamos Gracias a todo el público Que hoy viene a bailar Los últimos saludos Llegó la manta Sonidera Parrandera Famosísimo Varillas La Solecito Apoyando siempre Todos los sonidos Producciones Cámaras de video Club de Bailes Organizaciones San Andrés Asomía Tlaxcalita la Bella La gente de Zacateco Chamacos sonideros Gracias Estrellas del éxito Infamosos del barrio Magníficos de la cumbia Inalcanzables del sabor Empresarios de los éxitos Todas las organizaciones Que hoy Se dieron cita Miguelón Mando un saludo Hasta Tlaxcalita la Bella Sonido vanidoso Para mi princesa Para Kine Y Yucari Con mucho cariño Les mandamos Sonideando Nueva York Mercardalito Que hoy nos está acompañando Para Tony La Cámara Chambera también 1, 2 y 3 Va a ser otra vez Toda la banda Jalapesco